Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina, te invitamos a participar votando por, nombre del proyecto, Enchulando la Sede Social, Organización, Junta de Vecinos Rural, Unión Campesina, vota B4. Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante, Presupuestos Participativos 2018, Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente.